¡Hola, los buenos ciudadanos de primer grado! Hoy es lunes, el 19 de octubre, y es hora de trabajar en estudios sociales. ¿Qué vamos a hacer hoy? Identificamos la característica de responsabilidad. Mira esta palabra larga y amarilla. Repites conmigo que dice responsabilidad. ¡Excelente! ¿Pero qué significa la responsabilidad? Es de ser organizado y hacer un plan. Hoy vamos a aprender cómo tú puedes ser responsable también. ¿Cómo? Por leer el cuento de Pinchy y la prueba de ortografía. Para escribir mi propia lista de qué hacer es, en orden de su importancia. ¿Por qué? Para entender cómo ser un buen ciudadano y un ciudadano responsable. Entonces, vámonos a leer sobre el señor Pinchy. Y este cuento está en el libro de los siete hábitos de los niños felices. Cuando eres responsable, también debrás estar contento. Vamos a aprender cómo hacer esto. Pinchy y la prueba de ortografía. Este niño, Pinchy, es un puerco espín. Mira lo que tiene él en la espalda. Esas espinas. Por eso, le llama Pinchy. Porque cuando le tocan, ¡au! Te vas a gritar. Porque le huele mucho. Pero vamos a leer para ver qué pasa con este puerco espín. ¿Listos? Estas palabras son para la prueba de ortografía este viernes. Si las estudias todos los días, las sabrás bien, las palabras de viernes. Esa tarde, después de clase, Pinchy estaba en su casa durmiendo la siesta cuando, ¡ting-dong! Alguien tocó el timbre. Era Sammy. Mira Sammy. ¡Hola, Pinchy! ¿No quieres venir al vertedero a buscar aparatos viejos? El vertedero es un lugar de mucha basura. Los niños quieren ir al buscar tesoros en la basura. ¿Pero qué predices? La maestra le dijo, ¡debes que estudiar palabras! Pero su amigo vino y quiere jugar. ¿Qué va a decidir el Pinchy? ¿Qué predices tú? ¿Sí va a ir con Sammy o no va a ir con Sammy? ¿Qué predices? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está estudiando. Pinchy pensó que tenía que estudiar. Pero ir al vertedero sonaba más divertido. ¡Claro! Respondió él. Al llegar, Pinchy vio un tambor. Lo recogió y lo probó suavemente. Pum, 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 pum. Suena bien, dijo él. Y se lo llevó a su casa. Estuvo jugando con ese tambor el resto de la tarde. Pum, 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 pum. ¿Estudió sus palabras? Pinchy, ¿sí o no? No ha estudiado, pero encontró un tambor. Vamos a ver qué pasa el martes. El martes, Lili, mofeta, y Ali, corredora, pasaron por la casa de Pinchy. Acabamos de hacer unas galletas de chocolate, dijo Lili. ¡Están riquísimas! ¿Quieres probarlas? Dijo Ali. ¿Qué? Respondió Pinchy. ¿Qué si quieres probarlas? ¡Son deliciosas! Insistió Lili. Yo tengo que estudiar para la prueba de ortografía, reposó Pinchy. Pero ya lo haré después. Y se fue con sus amigas a la casa de Lili. Cuando volvió a su casa, más tarde, se puso a tocar el tambor. Pum, pum, pum. Y luego la armónica. Y por último. Se quedó dormido. Ok, estudiantes. Entonces, ya pasó lunes. Ya pasó martes. ¿Y este Pinchy ha estudiado tus palabras? ¿Sí o no? No, ha estudiado. ¿Tú predices que él va a estudiar en miércoles? ¿Sí o no? Vamos a ver. El miércoles, por la tarde, Pinchy salió a cazar mariposas con Gubo. Y entonces, en tarde de jueves, la pasó montando bicicleta con el conejo saltarín. Al llegar a su casa, se acordó de que al día siguiente sería la prueba de ortografía. Y no había estudiado ni una palabra. Las escribió todas en unas fichas y las pegó en la pared. Mira, Pinchy, trabajando con prisa, pegando palabras, porque mañana es la prueba. Pinchy trató de aprendérselas, pero las letras se las movían como peces delante de los ojos. Eran demasiadas palabras para aprenderlas todas en una sola noche. Cuanto más se esforzaba por memorizarlas, más se confundía. Hasta que se rindió y se quedó dormido. Al día siguiente es la prueba. ¿Qué predicen, estudiantes? ¿Cómo va a ir la prueba de Pinchy? ¿Fabulosa o terrible? ¿Qué predices tú? ¿Muy bien o muy mal? Vamos a ver. Al día siguiente, a Pinchy la prueba le fue mal. Escribió todas las palabras mal, menos tambor. Mira papel de Pinchy. X, 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 X. Y dice, ¡Cheque! Al final. Por eso, sacó una correcta de seis en total. Mira la cara de Pinchy. ¿Qué te ha pasado? Le preguntó la señora búho. ¿No has estudiado? Pudiste haberlo hecho mejor. Mira la chica atrás de él. Ella se parece muy contenta. ¿Puede ver el papel de ella? ¿Qué sacó ella? ¡Seis! ¡Guau! Es, 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 es porque todos los días había otras cosas que hacer. Trató de explicar Pinchy. Sophie, que estaba cerca, le dijo, No debiste posponer tus tareas. ¿Qué no, qué no debí qué? Dejar las cosas para luego, explicó Sophie. Lo primero, primero. Si hubieras hecho tus deberes primero, después habrás tenido tiempo para jugar. Sophie está tratando de explicar a Pinchy. Si haces tu trabajo primero, después podría hacer algo divertido. La señora búho se mostró de acuerdo con Sophie. Le dijo a Pinchy que le daría otra oportunidad este viernes siguiente para hacer la prueba de nuevo. Y esta vez no te despistes, le dijo. Esto la maestra va a dar otra prueba a señor Pinchy para hacer de nuevo. ¿Qué predices, estudiantes? Esta vez, él va a estudiar palabras sí o no va a estudiar palabras y jugar con amigos. ¿Qué predices tú? Vamos a ver. Cuando Pinchy llegó a su casa, después de clases, echó una mirada al tambor. Pum, 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 resonaba en su cabeza. Y luego miró las palabras que había pegado en pared. ¡Ting dong! sonó el timbre. Y era Sophie. He venido a ayudarte a estudiar, le dijo. ¡Qué buena amiga él! Y estuvieron estudiando las palabras durante toda una hora. ¡Ting dong! volvió a sonar el timbre. Y esta vez era el conejo saltarín. ¿Vienes a jugar? Le preguntó a Pinchy. Ahora no puedo saltarín, respondió este. Estoy estudiando. ¿Qué estás qué? Estudiando. Eso está bien, dijo el conejo. Ya jugaremos en otro momento. Y se alejó saltando. ¡Kinchy siguió estudiando un poquito cada día! Ok. Ahora sabemos que sí, él está estudiando. ¿Cómo va a ir la prueba la segunda vez? ¿Magnífica o muy mal? Vamos a ver. ¡Qué bien! ¡Ni un solo error! exclamó la señora Hugo. A Pinchy se le erizaron las puas por todo el cuerpo. Cuando llegó a su casa, cogió el tambor y lo dejó en la puerta de Sophie con una nota de agradecimiento. Además, me divertí, me divertí contigo. Gracias, te regalo el tambor. ¡Pinchy! ¿Qué hizo Pinchy con el tambor? ¿Cómo fue la prueba de Pinchy? Mira qué sacó él. ¿Puede ver? Con una sonrisa y una estrella. ¡Hurray! ¡Hurray! Pinchy aprendió de poner primero lo primero. Eso significa, cuando tienes trabajo, debes que hacerlo primero antes de jugar. Ahora, si quieres saber el video de inglés del Cuento de Pinchy, puede mover al siguiente, a esta página arranjada. Después, vámonos al otro video de maestra para trabajar. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.